Tragos, vicios, el sexo libre, la pornografía, las mentiras y traiciones, el robo, el amor al dinero, etc. Estas son algunas de las cosas que atraen a muchas personas. Pero infelizmente estas personas solo se preocupan con los placeres momentáneos y se olvidan que un día la muerte vendrá por ellas. Y estas mismas personas tendrán que asumir las consecuencias por sus malas acciones. Porque el cuerpo se acaba, pero nuestra alma es eterna. Usted puede engañar a todo el mundo, pero sepa una cosa. Usted no puede engañar a Dios, a usted mismo, ni al diablo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras.